La idea es tener una escuela de alta calidad educativa en la cual los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los pibes de los barrios más carenciados, puedan tener una nueva oportunidad para hacer su escuela secundaria. Pensamos en una escuela técnica en industria de procesos. La zona del Reconquista, donde la universidad ya tiene presencias a través de trabajo en los barrios y también en el CUSAM, nos hace pensar que podemos pensar precisamente esta posibilidad de transformar las cosas, transformar los materiales, ya sean los materiales de la basura o el hierro o una masa, cualquier tipo de materiales, encontrar cómo podemos cambiar a través de procesos donde el trabajo humano pueda lograr nuevos productos y nuevas posibilidades. Una escuela técnica tiene que pensar en el vínculo entre la educación y el trabajo. Esto no es algo que tiene que estar escindido. Se aprende trabajando y a través del trabajo uno logra nuevos y mejores aprendizajes. Hacer de una cultura del trabajo va a ser una de las metas que esta escuela técnica debe tener. La otra meta que una escuela secundaria debe conquistar es intentar que los chicos y chicas que vienen a una escuela puedan construir su propio proyecto de vida. Esto quiere decir que no solamente tengan oportunidades de aprendizajes, sino que puedan ir construyendo una suerte de oportunidades para su propia vida y puedan hacer un proyecto, un plan que los convierta en buenos ciudadanos, buenas personas, para el día de mañana construir una nación distinta. Bueno, la escuela técnica de la UNSAN nace en un proyecto conjunto con el Ministerio de Educación de Nación, con el barrio, con la Mesa Reconquista y unas 22 organizaciones barriales. Y después reflotamos un proyecto de más de 5 años, donde la universidad quería tener un espacio en el cual pudiera generar ese puente entre la escuela secundaria y la universidad. El gran objetivo es que los chicos puedan recibir una educación de calidad. ¿Qué significa una educación de calidad? Una educación que les sirva desde el hecho que los motiva a una vida diferente, desde el hecho que los hace pensar en realidades diferentes y que puedan colaborar con la sociedad argentina, desde su barrio, desde donde ellos trabajen, y puedan hacer ese gran cambio hacia la sociedad justa que todos queremos. Entonces, esa experiencia nosotros pensamos que se puede dar en esta escuela, que no tiene como único fin que los chicos después continúen en la Universidad de San Martín, sino que realmente amplíen su mirada y se vuelvan ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad. ¿Cuál es la expectativa que todos tenemos? Poder lograr esto de una forma diferente, de una forma pedagógica. Y cuando decimos una forma pedagógica, es una forma que tenga a la persona como un sujeto social, como un sujeto individual, como centro de la formación. Y que esa persona pueda ir tomando paulatinamente su vida en las propias manos y que pueda hacer su trayectoria educativa. Entonces, lo que queremos es crear las condiciones, brindar las oportunidades, que los chicos las aprovechen. Y también algo muy importante, que esta escuela sea la universidad y que la universidad sea esta escuela. ¿Qué significa eso? Que el valor agregado es el poder compartir, no solamente el campus, porque algún día la escuela va a estar en el barrio, sino que puedan compartir el espíritu. Eso que hoy decimos juntos, esa comunidad que la podamos construir entre todos. Y que cada uno encuentre su espacio, su lugar, y que sea libre para crear, pero también sea libre para comprometerse y para transformar. Eso es lo que todos esperamos y confiamos que lo vamos a hacer con un excelente equipo docente. Y tenemos muchas ganas de que las cosas mejoren y cambien en el ámbito de la educación secundaria. Bueno, hola, soy Silvia de Lanzoni. Yo vine hoy acá a la reunión con los chicos porque tengo un nene que lo anoté para el secundario. Y nada, me parece que la escuela está buena porque es una forma de trabajar en los barrios y, o sea, animarse. Y esta gente de acá, de Lausán, se animó a entrar a los barrios donde no muchos van y donde los chicos están mucho a la deriva, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? Que le están dando una oportunidad a los chicos del barrio y que espero que, bueno, que los chicos la aprovechen porque nosotros, los chicos no tuvimos la misma oportunidad. Las escuelas secundarias no llegaban a los barrios. Y nada, yo estoy en un bachiller popular donde estoy haciendo el secundario y donde quiero que ayuden a mi nene a poder terminar la escuela como a muchos chicos de los barrios. Y nada, yo estoy en un bachiller.